¡Suscríbete al canal! Porque sabéis que es una firma que ya lleva en la segunda colaboración que hace con nosotros, espero que sea durante mucho tiempo, nosotros estamos muy agradecidos y espero que le compense y que los cateleños nos acerquemos y veamos las instalaciones que son extraordinarias y podréis gozar del hotel, que es una auténtica maravilla. Y bueno, darle las gracias a la diputación también por la colaboración, es el quinto trofeo que sabéis que jugamos tajo-tejo, jugamos el primer partido en Oporto y bueno, estamos preparando la pretemporada como siempre. Si queréis, hablo un poquito de la actualidad del equipo. Bienvenidos al hotel Hósped para la Ciudad de Henares y spa. Muchas gracias por contar con nosotros también en este evento porque creemos que es joya del desborde y sobre todo es algo que tiene que ver con el turismo y es a nivel internacional. Es decir, estamos trabajando con nuestro país vecino y es algo que nos importa desde luego, siempre nuestra participación estará ahí, tanto como cadena como teño. Este año hemos aumentado un poco la colaboración porque aparte del cambio, vamos a ver también que entre los intermedios del partido se reganen unos bonos de los circuitos de spa que tenemos. A todo aquel que una vez seleccionado sea capaz de estar desde una distancia divertida. Entonces bueno, ese tipo de todo lo que podamos hacer para implementar nuestra colaboración, pues encantado. Muchas gracias por juntar con nosotros y por estar ahí. Yo he visto el spa, lo mismo que tengo unos chupazos a ver si acaso hacierto. Está estupendo. Bueno, pues lo primero, darle desde aquí la bienvenida a Arturo. Se ha incorporado esta mañana el primer trabajo físico. Esta tarde a las 6 tendrá el primer contacto con toda la plantilla, más en situaciones de entrenamiento técnico táctico. Y lo que dijimos con Irene en redes sociales, espero que venga con, que aporte entusiasmo, alegría, energía, dirección. A mí sabéis que me gustan los pasos que toman decisiones. Guillermo ha crecido tanto que en las últimas temporadas se ha convertido en un excelente base de la categoría. Espero que nos aporte el tiempo que esté, pues aquí todo lo que pueda. Y bueno, respecto a la pretemporada, pues con cierta normalidad, mucha carga física. Que es lo preponderante en estos días. Y poco a poco, pues, metiendo situaciones más reales de juego. Sobre todo ofensivas, porque nos hemos visto obligados a acelerar un poquito el proceso. Porque el primer partido contra Porto nos llegó muy pronto. Apenas con tres entrenamientos y necesitábamos plantarnos en Oporto teniendo algo táctico que poner encima de la mesa. Y cuando juguemos mañana, tenemos una serie de días que van a ser muy necesarios y muy importantes. Porque a partir de ahí tendremos que trabajar y crecer a nivel defensivo. Pero estoy en línea real de satisfecho. Con el trabajo de los chicos que están sanos. Sabéis, tuvimos la desgracia de perder a Andy por la lesión. Y esperando que la nueva incorporación sea lo más clara posible. Que sea lo antes posible para que se adapte al equipo cuanto antes. Porque a nivel personal sí que hemos conseguido. La verdad, yo no tengo un grupo bastante saladete. Son buena gente. El primordial para mí es el que se forme un buen equipo de trabajo. Porque así es más fácil optar a cualquier expectativa deportiva. ¿Cuándo se va a hacer el anuncio? ¿Qué diamos, el nuevo jugador? ¿De nuevo jugador? Bueno, primero, el trabajo previo está hecho. Ahora hace falta con las pequeñas cosillas de papel de obra. Para que no estén totalmente resueltas, no se podrá dar a conocer el nombre. Yo creo que lo quiero cuanto antes. Pero sé que es un proceso porque no solo a nivel de contrato, sino cualquier jugador que venga de fuera tiene que arreglar papeles y eso requiere tiempo. ¿Pero el jugador lo tenéis ya? Sí. Mi cabeza está. Y luego ya se plasmará seguramente. Así que va a ser. O sea, no que ocurra imprevistos. ¿Al turno viene hasta que antes se recupera o se va a quedar durante toda la temporada? Bueno, en un principio es de un contrato temporal. Y luego, bueno, dependiendo de muchas cosas, un poco lo que depende de su rendimiento y de la capacidad que luego tiene al club. Vamos a ver, pero en un principio viene temporalmente. ¿Qué se te pasó con la cabeza cuando se te elchina un jugador o se te va el primer día? Bueno, fue diferente las sensaciones. Entonces el hecho de que Anton marchase, bueno, era algo, cuando una relación entre dos partes no estaban viendo desde el principio y había tiranteces y el ambiente no era bueno, cuanto antes solucionáramos el tema, mejor. Y yo le deseo lo mejor, que sea muy feliz, que le vaya muy bien. Y era algo que, era como la sensación de que algo tenía que pasar y cuanto antes pasase. Y eso es lo que, la decisión fue por eso. Y en tema de Andy, ¿no? En el tema de Andy fue un palo duro porque sin entrar prácticamente en pista, con tanta mala suerte, una mala suerte de tendencias ante las lesiones, un jugador nuevo que la pretemporada era muy importante porque necesitaba hacerse al grupo y conocer la ciudad, bueno, pues fue un palo. Pero bueno, cuando procuren este tipo de cosas, luego hay que buscar soluciones. Espero que la recuperación de Andy sea lo más pronta posible. Y trabajamos para traer a Arturo, que está aquí. Y la primera fue una sensación de alivio y la segunda es como si me subo a la torre de Bucato, pero como estamos acostumbrados a afrontar lesiones, pues bueno, me las tomo ya conciente a filosofía. ¿Le va a estar aquí en la recuperación unos meses? Sí, sí, porque él ha mostrado un interés muy grande en querer adaptarse al grupo independientemente de los seleccionados. A nivel personal, en las situaciones, siempre pensé que tenerlo aquí era lo mejor. ¿Cómo ha visto el equipo en Oporto? ¿Numéricamente parece que el partido fue bastante buena persona que vino Oporto? Sí, bueno, los dos primeros partos jugamos a muy buen nivel, sobre todo ofensivos. Tuvimos aciertos, jugamos con ritmo, fuimos capaces de anotar. Todo el mundo se sintió muy partícipe. Los jugadores juniors participaron, los jugadores del EVA participaron. Yo quería repartir cargas de trabajo, me daba igual, no el resultado, porque es un trofeo, pero sí para mí era principal que no pudiéramos una sobrecarga de esfuerzo. Y participó todo el mundo, pues una media, el que más sería 23, 26 minutos, posiblemente. Después Marlon, al no tener un jugador que le pudiera sustituir en su puesto, pero eso lo hizo Vietasé. Y buena sensación en los dos primeros cuartos. El tercer cuarto, un bajonazo importante físico, normal, no tenemos ritmo de competición, ni siquiera de entrenamiento de 5 contra 5, no lo apenas lo hemos tenido. Y se notó. Luego, bueno, mantuvimos ahí el resultado. En la última jugada podía haber sido 7, un paro, 3, quizás 5, decisiones arbitrales, nos perjudicaron en exceso. Pero vamos, estoy satisfecho. La verdad es que para ser un primer partido con 3 entrenamientos de cancha, estoy satisfecho. Pues mira, para mañana vamos a tener, hemos hecho unos test y un entrenamiento de 5 contra 0, vamos a tener el entrenamiento de esta tarde para corregir algunas cosas de las que ya habíamos visto, meter un par de situaciones nuevas, algunos detalles defensivos que sí tenemos que corregir, pero yo creo que la progresión del equipo será a partir del partido de Oporto, donde tenemos una serie de entrenamientos encadenados sin tener que jugar partidos, que será muy importante. ¿Y Arturo podría ya jugar mañana? Sí, sí, no, Arturo va a jugar mañana. Independiente de cómo esté físicamente y de que lo haga bien o mal, que eso me da exactamente igual, pero a mí lo que me interesa es que juegue, que se sienta, participe cuanto antes del equipo. Habría hablado de esta recuerda de cambiar el estilo de juego. Sí. ¿Te cambias algo? El hecho del juego que voy a traernos, el hecho de no tener a Andy, sí, por las características individuales, tanto de antiguo como de Andy, eso sí lo cambia bastante. Pero bueno, yo creo que con las características de Guillermo y de Arturo y una mano que nos pueda echar a Le Jordi en el puerto de base en algún momento determinado, vamos a competir a un mejor entrenamiento. ¿Cómo te ha visto tú como jugador en esta precipronada? Bien, bueno, sobre todo físicamente me encuentro muy bien a la vuelta del verano, es de los años que creo que físicamente he vuelto mejor. Y el partido de Oporto, pues sobre todo la primera parte muy ceñete, muy bien físicamente, luego un poco el bajón de la segunda mitad, pero yo creo que bien, sobre todo el trabajo físico muy bien. Y bueno, poco a poco, como ceñete estamos trabajando con mucha alegría, todos, mandaron mucho, un grupo muy bueno. Andy tenía mucha alegría y esa gana de trabajar fue una pena que se lesionara, pero todos los que estamos sanos como ceñete estamos trabajando muy bien, mucha alegría, los vídeos que hemos grabado, todo un ambiente magnífico y bueno, tengo muchas ganas de empezar a rodar de verdad. Con la lesión de Andy, ¿tienes tú quizás más carga también de cuantos, señor, un relevo de base en los partidos y demás? ¿Te preocupa eso también que muchas veces te despegas que estás en trabajo con él? Bueno, ya el año pasado, la segunda mitad de temporada fue prácticamente así, pero nada, venía Arturo que va a ayudar mucho y pues tanto en los entrenamientos como en los partidos, yo no influirá tanto, a lo mejor tengo que tomar alguna decisión más en ataque por la falta de Andy o tomar, como hay que tener más decisiones, arreglar un poquito más, para generar un poco más de juego, pero yo, bueno, como siempre, trabajando tranquilo y cada vez que puedes, pues, animación. ¿Qué tal con los nuevos compañeros, las relaciones, cómo te sientes con él? Pues muy bien, muy bien, padecía un poco más tímido, a lo mejor Dimitri, el Russo y Marlon, padecía un poco más tímido al principio, pero bueno, poco a poco con esto que hemos hecho de los vídeos, con el viaje a Oporto, pues todas estas cosas que hacemos nosotros como equipo, con la base que tenemos de Luis, Rako, Dani y yo, pues al final creo que se han metido en el grupo muy bien y bueno, muy alegre, como decimos, como digo, todo, el viaje a Oporto ha sido muy bueno, un ambiente buenísimo y estamos trabajando con mucha alegría y con muchas ganas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!